Madre mía Madre mía, hermosa tú eres Y de todas las mujeres, todos las más especiales Te deseo lo mejor y le pido a mi Dios Que te dé muchos años de vida Eso y más felices mamá No soy conmigo tan especial Te deseo lo mejor de la vida Madre mía Hermosa mujer Que Dios puso en mi vida Para mi perfección Madre mía Hermosa tú eres Y de todas las mujeres, todos las más especiales Te deseo lo mejor y le pido a mi Dios Que te dé muchos años de vida Eso y más felices mamá No soy conmigo tan especial Te deseo lo mejor de la vida Y deseo lo mejor de la vida Y deseo lo mejor de la vida Te bendiga Ahora voy a invitar a todos los hermanos y hermanas que vengan y me le den un fuerte aplauso a nuestra madre Y le den un beso pero bien fuerte Y no les estoy pidiendo de favor Si lo estoy pidiendo que vengan